Muy buenas y con licencia, soy del sur y me abro paso, esta mironga es mi abrazo pa' toda la concurrencia, traigo junto a mi presencia al gaucho que pongo enfrente y ande me moche los dientes, llame el despacho parcero, soy como el viento pampero que cuando sopla se siente. Me enteré que había canciones que otros habían traído y por hacer un cumplido entré a templar en los bordones, aquellos de otras regiones, les limpia el devolcao, con mi oso que han trenzao las margaritas vermejas. ¿Con qué perfuman y besan este canto improvisar? Como la octava he caído, de suerte y mirando al cielo, por eso que ahora es mi anhelo, ser aquí bien recibido, lo tengo por bien sabido, que al arredear no es cosa buena, pero si un balde se llena, también se llena un varón, cuando teniendo razón le hacen rebalsar las venas. Perdonen si he resbalado por culpa de este floreo, pero a veces me bandeo de puro engolosilado, otras veces me ha pasado, ahora pondría la virtud, el fuego en de Mila Luz, y donde este crioso acampa, a mí me dicen el Pampa, señores, yo soy del sur. ¡Gracias!